Conozca que consulta la gente sobre las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia. 8 de mayo del 2018, 3 y 21 de la tarde. A tan solo 19 días de las elecciones presidenciales los colombianos están cada vez más inquietos por las votaciones, esto se evidencia en las búsquedas que hacen en Google de temas relacionados con la jornada electoral, como quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y qué experiencia tienen, entre otros. En los últimos 7 días, el rey de esas búsquedas ha sido Gustavo Petro, quien, de acuerdo con Google Trends, ha concentrado el 51% de las búsquedas sobre candidatos. En segundo lugar está Iván Duque, con 24%, lo sigue Germán Vargas Lleras, con 14%, Sergio Fajardo, con 7%, Humberto de la Calle, con 4% y finalmente el candidato de Todos Somos Colombia, Jorge Trujillo, con 0%. No obstante, el interés de búsquedas ha variado con el tiempo. Por ejemplo, en este gráfico interactivo se puede observar cómo durante los últimos 3 meses Fajardo y Vargas Lleras se han debatido por el tercer lugar en búsquedas varias veces, incluso, en un momento, de la calle. Este también superó a estos candidatos en cuanto al interés de los usuarios de la web por saber quiénes son, pasando la página de los candidatos más buscados. ¿Sabía usted que en los últimos 12 meses Guaviare ha sido el departamento con mayor interés en las elecciones presidenciales? De acuerdo con las búsquedas en Google, este departamento, con poco más de 100.000 habitantes, es el que más se ha consultado por temas relacionados con los comicios de este año. Aún más que territorios como Bogotá, que con más de 8 millones de habitantes se ubica quinta en la medición de Google Trends. En esa misma línea están las preguntas que los colombianos tienen sobre las elecciones. En los últimos 14 días la duda más frecuente fue cuándo son las elecciones presidenciales, lo que podría leerse como que se requieren más esfuerzos para chomunicarle a la ciudadanía que el próximo 27 de mayo es el día para salir a ejercer su derecho al voto. La pregunta número 2 en este top deja ver una tendencia que ya han venido anunciando las encuestas electorales, un creciente interés por Gustavo Petro, ya que lo que preguntan los usuarios es por qué votar por Petro. Es posible que algunas personas se hayan sentido un poco desubicadas con todos los cambios en cuanto a quienes van por la casa de Nariño, teniendo en cuenta que varios candidatos han renunciado, y otros se han adherido a diferentes campañas o convertido en fórmula vicepresidencial de uno u otro. Esto se ve reflejado en el tercer lugar de las preguntas consultadas en Google, que es ¿Cuáles son los candidatos presidenciales? El cuarto y quinto lugar en este listado se completa con ¿En qué fecha son las elecciones presidenciales en Colombia? Y ¿Cuáles son los planes de gobierno de los candidatos presidenciales? ¿Qué quiere saber la gente sobre los candidatos más buscados? Mientras que en los últimos 14 días la pregunta más buscada sobre Gustavo Petro y Sergio Fajardo es por qué votar por caso contrario sucede con los candidatos Germán Vargas Lleras e Iván Duque, para los que la consulta que más hacen los usuarios es ¿Por qué no votar por el tiempo? Com sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias!